Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la acreditación de competencias por experiencia profesional y vamos a verlo desde diferentes puntos. Vamos a ver qué es lo que dice el Real Decreto 659 al respecto, vamos a ver qué intención tiene el gobierno en el mercado laboral con esta acreditación de competencias y también vamos a ver algunas de las sadistas que puede tener este procedimiento. ¡Vamos a ello! El procedimiento de acreditación de competencias profesionales no es nuevo, se viene haciendo a través del PEAC desde el año 2011. Sin embargo, con el Real Decreto 659 se pretende darle un impulso muy importante a este procedimiento de acreditación de competencias. Para entender hasta qué punto es importante la necesidad o la urgencia del Ministerio de acreditar la competencia profesional de los trabajadores, en marzo de 2021 la Secretaria General de Formación Profesional, Clara Sanz, decía que el 48% de los trabajadores no tenían una acreditación por experiencia laboral. Es decir, entiendo estas palabras como que la mitad de la población no tenían acreditado aquello para lo que estaban trabajando. Si nos atendemos a las palabras de Clara Sanz de noviembre del año 2023, que decía que había 11 millones de trabajadores que en España que no tenían una acreditación de aquello que estaban haciendo, pues la verdad es que los números cuadran perfectamente, porque en España habrá unos 22 millones de personas trabajando y 11 millones son la mitad. Pero la verdad es que estos números son tremendamente alarmantes. Estamos diciendo que la mitad de los trabajadores de España no poseen una acreditación específica de aquello en lo que tienen una experiencia. Y de aquí un poco la urgencia del gobierno de acreditar por experiencia profesional a la gente que ya está trabajando. Y de aquí viene esto de la acreditación por experiencia profesional. ¿Y en qué consiste? Pues consiste básicamente en que cuando una persona, una persona que no tenga una titulación, que no tenga unos estudios en una rama en concreto, pero que pueda demostrar que está trabajando desde hace un tiempo, puede demostrar que ya conoce esa profesión, pues que se le pueda acreditar. En esto consiste la acreditación de competencias por experiencia profesional. Pero cuidado porque tenemos bastantes mitos, bastantes confusiones y también bastantes problemas asociados a este proceso de acreditación de competencias. Vamos a verlos en detalle. El Real Decreto 659 de 2023, en su título 6, concretamente en los artículos del 175 a 188, nos especifica todo este procedimiento de acreditación de competencias por experiencia profesional. Bueno, y no sólo por experiencia profesional, sino también por otras vías, como por estudios que no sean formales u otras vías de adquisición de esta capacitación profesional. Para mí, uno de los artículos fundamentales es el primero de este título 6, el artículo 175. En su primer punto nos dice, bueno, que este procedimiento estará siempre abierto. Es decir, no habrá que esperar a que se haga una convocatoria, sino que en cualquier momento, cualquier persona que quiera hacer una acreditación de competencias por experiencia profesional u otras vías, podrá realizarlo. No habrá que esperar a un momento, a una convocatoria. Estará siempre abierto. Pero también nos dice que la unidad básica en la que se centra esta acreditación de competencias es el estándar de competencia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Esto por qué es fundamental? Bueno, porque hay personas que están diciendo, bueno, pues entonces, si llevas cinco años trabajando de algo, ya automáticamente se te da el título. No, no se te dará el título, no se te dará el grado D. Se te acreditarán ciertas estándares de competencia o unidades de competencia. Lo que quiere decir es que, en el mayor de los casos, se te acreditarán ciertos grados C, ciertos certificados profesionales. Bueno, y habrá quien esté pensando, ya, pero si acumulas todos los certificados profesionales de un título, pues ya tendrías el título. No, porque estos certificados profesionales nunca pueden llegar a completar el título. Recordemos que una titulación de FP, un grado D, incluye además algunos módulos no vinculados a estándares de competencia, como el inglés, sostenibilidad, digitalización, itinerario profesional 1 y 2, proyecto intermodular. Bueno, en las prácticas en la empresa, pues si esta persona lleva tantos años trabajando, podría convalidarlas. Pero todos estos cinco módulos que hemos nombrado, por lo menos estos cinco módulos, tendría que cursarlos, además de haber convalidado por experiencia profesional todos los certificados profesionales, para poder optar a la titulación completa, al título de FP de grado D. Así es que, en el mejor de los casos, una persona podría acumular certificados profesionales de grado C, ¿vale?, para poder conseguir posteriormente cursar los módulos que le faltasen y, de esa manera, obtener una titulación de grado D. Lo cual, la verdad es que creo que es poco factible. Una persona que tenga, por ejemplo, 50 años y lleve 20 o 30 años trabajando en un sector y acredite ciertos certificados profesionales, creo que será poco común que se apunte a un instituto a estudiar los módulos que le faltan para obtener la titulación. Posiblemente porque tampoco le haga falta, porque tenga un buen currículum, a pesar de que hasta ahora no pudiese certificar ese conocimiento en su currículum, pues la verdad es que si tiene una buena reputación en su trabajo, pues tampoco le haría falta. Pero bueno, alguna persona sí que podría realizarlo. En cuanto al punto 2 de este artículo 175 nos dice algo también muy interesante. Y es que nos dice que, en principio, son susceptibles de acreditación todos aquellos estándares de competencia o unidades de competencia que aparezcan en el catálogo nacional de estándares o unidades de competencia, excepto aquellas que estén vinculadas a formaciones o profesiones que estén reguladas. ¿Y esto qué quiere decir? Y se ve más adelante, aparece en más sitios en el Real Decreto. Pues básicamente lo podríamos resumir en lo que ha sucedido a través de los colegios de higienistas dentales de España. Los colegios de higienistas dentales de España se quejaran de que se estuviesen acreditando profesionalmente, por experiencia profesional, ciertos certificados profesionales de higienista dental, por un motivo muy sencillo. ¿Cómo es posible que puedas acreditar experiencia profesional como higienista dental si no eres higienista dental? ¿Quiere decir que estabas trabajando como higienista dental sin serlo? Claro, esto evidentemente, pues eso podría llegar a suponer un peligro para la salud. Estamos hablando de que te estaban tocando la boca personal que, pues, no tendría por qué estar formado. Y entonces, pues, los colegios de higienistas dentales expulsión en esta situación. De esa manera, el Real Decreto 659 sí que refleja que este tipo de profesiones relacionadas con el ámbito sanitario no pueden acreditarse por competencias profesionales. Porque, básicamente, es como si una persona dijese, oye, que llevo 15 años conduciendo camiones sin tener ni siquiera el carné de coche. Entonces, no solo no quiero que me multéis. Es que quiero que ya me convalidéis el carné de motocicleta, de coche y de camiones. Porque, claro, llevo haciéndolo muchos años. Entonces, lógicamente, esto de la acreditación de competencias profesionales, pues, hay sitios en los que no se puede hacer. En este caso, los colegios de higienistas dentales, pues, expresaron su queja y se les escuchó y así es. ¿Habrá más colegios profesionales que hagan lo mismo con algunas otras profesiones? Pues, es posible. Es posible porque, lógicamente, hay profesiones que, a ver cómo acreditas tú que llevas... Oiga, es que llevo muchos años trabajando de esto. Ya, pero si usted no era nadie, ¿cómo lo estaba haciendo? ¿Vale? Que, por otro lado, esto también para mí tiene otra arista. Y es que, en realidad, ¿hasta qué punto esto no es menospreciar ciertas profesiones? Y me explico. Yo puedo entender que, por ejemplo, y sin menospreciar la profesión de peluquero, ¿vale? Pues, un peluquero, una peluquera que no tenga una formación formal, como tal, que no tenga una titulación de peluquería, pues, bueno, si resulta que no es buen peluquero o buena peluquera, pues, tampoco es un riesgo para la salud. Más allá de que parezca que, en vez de ir a la peluquería, pues, has ido al establo a que te trasquilen. Quiero decir, no hay un gran riesgo asociado. Hombre, te puede pasar con una peluquería, pero te puede pasar en tu casa también. Quiero decir que no ve un gran riesgo asociado. Pero, claro, hay otras profesiones. Es que esto, volvemos al tema de la formación profesional, ¿no? La visión que traemos desde el pasado, que aunque va mejorando, de que la formación profesional no es tan seria. Si yo puedo demostrar que he estado trabajando como historiador, no me van a convalidar el título, la carrera universitaria de historia. Ni me puedo presentar a posiciones para ser profesor de historia. Por mucho que yo pueda acreditar que he trabajado como historiador, si no tengo la titulación de historia, pues no podría optar a los trabajos que requieran la titulación de historia. Sin embargo, para ser escayolista, para poner la escayola en el techo de una casa, que si se te cae la escayola a la cabeza porque está mal puesta, pues te puede matar, pues no hay ni siquiera ningún tipo de formación vinculada a ello. Y, bueno, pues un mecánico podría cambiarte los frenos de tu coche sin tener un estudios al respecto. Pues me parece más serio que te convalidas en la carrera de historia por haber trabajado durante tres años como historiador. Entonces, aquí creo que, bueno, tenemos una visión de las cosas. Nos parece a todos lógico que si llevas X años trabajando en cierta profesión se te convalide, pero no lo vemos así. Si, pues llevo trabajando en matemático siete años, pues le damos la carrera de matemáticas. No funciona así. ¿Por qué? ¿Qué es más peligroso? ¿Que me equivoque haciendo una integral o una derivada o que se te caiga la escayola al techo y te mate? Pues es curioso, es curioso, pero bueno, es cuanto menos algo que pensar. Claro, vemos el tema este de la acreditación de las competencias profesionales y, en un principio, pues está muy bien que alguien que tenga esa experiencia se le pueda acreditar. Pero, por otro lado, también, comparativamente con otras, por ejemplo, las carreras universitarias, pues creo que es un debate para pensar. Ahora, también es cierto que entiendo lo que hay detrás de esto y es que, vamos a ver, en la formación profesional estamos hablando de una profesión. En una carrera universitaria estamos hablando de una formación más amplia, no de una profesión concreta. Entonces, claro, ¿cómo vas a obtener una carrera universitaria si no la has estudiado? Sin embargo, si sí que has desarrollado una profesión, pues podrías obtener la acreditación de esta profesión. Pero, por otro lado, no sé, creo que quizás una visión un tanto simplista de lo que son las profesiones. Una profesión, según donde hayas trabajado, habrás trabajado algunos ámbitos de esta profesión, pero ni mucho menos todos. Claro, por eso, precisamente, se te convalidan o se te acreditan ciertas unidades de competencia, no toda la profesión. Pero lo mismo podríamos hablar de la universidad, ¿no? Si yo he trabajado como economista en ciertas áreas, pues que me convaliden esas asignaturas, ¿no? ¿Por qué no? Y si no tiene sentido convalidar estas asignaturas de las carreras universitarias, ¿por qué sí que lo tiene desde el punto de vista de las profesiones? Nuevamente digo lo mismo. No estoy diciendo que haya que hacerlo, pero sí que creo que es un debate que se debería poner sobre la mesa. Entonces, bueno, sea como sea, el caso es que estas profesiones reguladas, como por ejemplo en los casos de sanidad, no serían sustentibles de acreditación de competencias profesionales. Y esto aparece en más sitios en el Real Decreto 659. Si continuamos con este título 6, vamos al artículo 176, nos explica que una vez obtenida esta acreditación de competencias, o sea, si obtenemos, por ejemplo, o si por ejemplo tenemos uno o varios grados C, pues esto nos ayudaría, nos convalidaría todos los módulos de un grado D, de una titulación de FP, que incluyese estos grados C o los módulos que hubiésemos convalidado y entonces podríamos ir subiendo para obtener la titulación correspondiente. En cuanto al artículo 177, nos habla de las condiciones para esta acreditación. Y en resumidas cuentas, para los niveles 2 y 3, o sea, equivalentes a grado medio y superior, pero ojo, estamos hablando de certificados profesionales o de unidades de competencia, de estándares de competencia, no de titulaciones completas. Recordemos esto siempre. Para los niveles 2 y 3 necesitaríamos 3 años y 2.000 horas y para los niveles 1, 2 años y 1.000 horas. Y por supuesto esto tendría que haberse, esta experiencia profesional tendría que estar en los últimos 15 años. En el caso de que esta experiencia profesional se haya adquirido a través del voluntariado, sería exactamente igual. Y también podría intentar aportarse esta experiencia a través de formaciones que se hayan realizado, en cuyo caso se necesitarían al menos 300 horas en la unidad de competencia correspondiente para los niveles 2 y 3 y 200 horas para los niveles 1. Y en caso de que el módulo profesional correspondiente a la unidad de competencia que se quiera acreditar sean de menos horas, pues entonces las horas de dicho módulo profesional. Asimismo, si hubiese otros requisitos extra para poder obtener la acreditación, pues también se exigirían estos requisitos. En cuanto a cómo se justifican estos 2, 3 años, 1.000, 2.000 horas, bueno, pues básicamente con los mismos criterios que para la practicación empresa, que para los ECT, a través del contrato de empresa y de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde se vea que efectivamente todas las fechas se corresponden, etcétera. No voy a entrar más aquí porque estos detalles ya los conocemos todos los procesos de ECT. En el artículo 178 dice una cosa que me parece bastante significativa y es que en su punto 1 nos dice que la intención es que el 80% de la población que está trabajando sin tener una acreditación, que realmente sí que lo conoce por experiencia profesional, consiga esta acreditación. Si retomamos las cifras del principio, estamos hablando del 80% de 11 millones de personas. Estaríamos hablando de unos 8 millones y medio. Serían muchas acreditaciones, pero es más. Si supongamos que en un par de años estas acreditaciones se llevasen a cabo, 8 millones y medio de acreditaciones profesionales, ¿cómo alteraría esto el mercado laboral? ¿Qué resultado tendría esto sobre estas acreditaciones? ¿Verdaderamente ayudaría a estas personas que han sido acreditadas o desacreditaría, valga la redundancia, el valor de estas acreditaciones? Porque claro, no estamos hablando de que a lo largo de 20 años estas personas se acrediten. Estamos hablando de repente acreditaciones muy grandes y voy a hablar incluso de acreditaciones masivas, porque como veremos a continuación también habla la ley de estas acreditaciones, de estas posibles acreditaciones masivas. ¿Qué resultado tendría una acreditación masiva de la noche a la mañana sobre el mercado laboral? Creo que son cosas que también habría que plantearse. En cuanto al artículo 183 nos habla de las fases del procedimiento en sí y hay tres fases. La fase de asesoramiento, la fase de evaluación y la fase de acreditación y registro. En la fase de asesoramiento, la persona que quiere recibir la acreditación tiene a una persona, que es el asesor, que le está asesorando. Este asesoramiento puede ser individual o colectivo, puede ser presencial u online y en este asesoramiento pues el asesor ayuda al aspirante a que haga una auto evaluación de qué es lo que sabe hacer y además a que aporte toda la documentación pertinente. El asesor asimismo hace un informe no vinculante para el evaluador, para el proceso de evaluación posterior. En cuanto al proceso de evaluación, una persona distinta al asesor, no puede ser la misma persona, hace una evaluación mirando el informe, mirando la auto evaluación, mirando todos los requisitos presentados y si considera que no tiene bastante puede hacer las pruebas que considere oportunas al aspirante. Entrevistas, donde le pregunte pues para ver si efectivamente sabe de lo que está hablando, pruebas prácticas para ver si efectivamente sabe hacer aquello que dice que sabe hacer, etc. Y por último, si supera esta evaluación de forma positiva, pues entonces obtendría la acreditación y esto quedaría registrado para que se quede registrada la acreditación de este aspirante. En cuanto al artículo 187 nos dice que profesorado podrá llevar a cabo este proceso de acreditación y lo que nos dice básicamente es que pueden ser profesores que lleven cuatro años dando clases en aquello que vayan a acreditar sin necesidad de hacer el curso de formación que hasta ahora había que hacer o profesores que lleven dos años dando clases y también tengan dos años de experiencia laboral en aquello que van a acreditar. Pero ojo, porque también dice que no hace falta ser profesor, sino que un trabajador de una empresa que lleve cuatro años trabajando en aquellas cosas que se vayan a acreditar y que haya realizado el curso de acreditación, en este caso sí, también podrá realizar el proceso, podrá ser asesor y evaluador y también podrá realizar el proceso de acreditación de competencias por experiencia profesional. Y estaréis diciendo, bueno, ¿pero esto qué sentido tiene que una empresa pueda hacerlo? Bueno, pues porque la ley en el artículo 179 también nos comenta que las empresas también podrán realizar procedimientos masivos de acreditación de competencias. Es decir, pues que trabajadores que estén en su empresa y que lleven los años que tienen que llevar, por ejemplo, tres años en cierta posición, con cierto contrato y que lleven esas dos mil horas, automáticamente se les podría estudiar el decir, bueno, pues todas estas personas pasan a tener acreditada esta competencia profesional o esta unidad de competencia o lo que sea. Y lo dice con esas palabras, procedimientos masivos de acreditación de competencias. Y aquí nuevamente me vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo puede afectar al mercado laboral una acreditación masiva por parte de empresas? Pues eso es algo también importante a plantearse. Por último, el artículo 188 nos dice que cualquier centro FP podrá hacer estas acreditaciones y en principio también cualquier empresa también podría, porque como hemos visto también entran dentro de este procedimiento de acreditación de competencias. No quiero terminar el vídeo sin nombrar la disposición adicional vigésima del Real Decreto 659-2023, que aunque la verdad es que me cuesta un poco entender el alcance de lo que en ella se dice, creo que resume el éxito de los colegios de higienistas dentales respecto a lo que decíamos de que las profesiones sanitarias pues tienen que tener una consideración especial porque no puedes ir ejerciendo ciertas profesiones relacionadas con la salud sin tener una formación previa. Dice concretamente lo siguiente. Disposición adicional vigésima. Titulaciones de formación profesional de la familia profesional de sanidad. Los títulos de la familia profesional de sanidad tendrán reserva de denominación y no podrán coincidir en su denominación con otros títulos o certificados de formación profesional o con títulos universitarios o de especialista en ciencias de la salud que habiliten para el ejercicio de una profesión sanitaria, conforme a lo regulado en los artículos 2 y 3 de la ley 44-2003 de 21 de noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo que entiendo que puede ser polémico pero no es cuestión de introducir ninguna polémica, es simplemente cuestión de abrir el debate porque creo que es importante. Todos entendemos la importancia de que una persona que lleve un tiempo trabajando se le acredite porque sabe hacer las cosas pero también hemos de entender que entonces ¿dónde quedan ciertas profesiones de FP? ¿Por qué hace falta estudiarlas? ¿Si llevo conduciendo 15 años y me das el carnet? Entonces estas dos cosas creo que son importantes sopesarlas y que es un debate interesante. Así como ¿qué efecto podría tener si de repente estos ocho millones y medio de personas que están sin acreditar de repente consiguiesen una acreditación? ¿Cómo podría afectar esto al mercado laboral? ¿Tendrían sentido entonces? ¿Estas acreditaciones valdrían para algo? No sé, creo que es un debate interesante y que, bueno, pues eso, quería lanzarlo también para que podamos debatirlo. ¡Hasta el próximo vídeo!